El 2 de noviembre de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour remitió una carta a Lord Rothschild, líder de la comunidad judía inglesa. Esta carta, conocida como Declaración Balfour, anunciaba el apoyo del gobierno británico a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Con esta medida, los británicos buscaban el apoyo de las comunidades hebreas, sobre todo las de Estados Unidos, en contra de los imperios centrales, y muy especialmente contra el Imperio Otomano, quien controlaba a Palestina desde el siglo XVI. Dos años antes de la Declaración Balfour, en 1915, Henry McMahon, un alto comisario británico en Egipto, había remitido una serie de cartas al jerife de la Meca, Hussein Ben Ali, con objeto de promover una revolución árabe en contra del dominio otomano, desde los territorios de la península arábiga hasta Siria, territorios que en su mayor parte, finalizada la guerra, quedarían bajo el dominio de Hussein, incluida, por supuesto, la propia Palestina. De esta forma, los británicos habían prometido a dos grupos diferentes, los judíos de Rothschild por un lado y los árabes de Hussein por el otro, el mismo territorio para la configuración de sus futuros estados. Sin embargo, el gobierno británico estaba dispuesto a no cumplir con ninguna de sus promesas, pues en el año 1916 se firmó el acuerdo secreto Sykes-Picot entre Francia y el Reino Unido, por el que estos dos países se dividían las posesiones del Imperio Otomano en el creciente fértil, quedando la zona del Líbano y Siria en manos de los franceses, mientras los ingleses reservaban el gobierno de los actuales Irak, Jordania, Palestina e Israel. Todos estos acuerdos se hicieron públicos a finales de 1917. La Primera Guerra Mundial concluyó un año más tarde. Francia y Reino Unido se dividieron el territorio como habían pactado en el acuerdo Sykes-Picot, pero tanto los árabes de Hussein como los judíos no estaban dispuestos a perder lo que les habían prometido. De este modo arrancó el conflicto por Palestina, que perdura hasta el día de hoy. El último reino independiente de los judíos fue el del rey Herodes, Herodes el Grande, en el siglo I a.C., que fue dividido entre sus hijos a su muerte e incorporado progresivamente en el Imperio Romano a lo largo del siglo I, en ocasiones de forma violenta, como cuando Tito, el futuro emperador, hubo de poner sitio a Jerusalén en el año 70. Los judíos protagonizaron una nueva revuelta liderada por Bar Kokhba en tiempos de Adriano, entre los años 132 y 135. Sometidos los rebeldes, el emperador ordenó la muerte de sus líderes y el exilio del resto de los judíos, considerándose este el momento del inicio de la diáspora judía por todo el Mediterráneo. Hay que señalar que esto de exiliar de sus tierras originales a las tribus derrotadas era una práctica común en el Imperio Romano, como ocurrió por ejemplo tras las guerras cántabras en el año 19 a.C., cuando Octavio hizo deportar a todos aquellos cántabros que no habían sucumbido. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que estos exilios de la antigüedad no podían ser sistemáticos, y si bien es cierto que, en el caso de los judíos, muchas comunidades hebreas se instalaron por doquier tras la revuelta de Bar Kokhba, otras muchas quedaron viviendo en Palestina, donde se agudizó su helenización. Es decir, adquirieron la lengua y las costumbres griegas, como ocurrió con el resto del Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como Imperio Bizantino. El auge del cristianismo en el siglo III también favoreció, en cierta medida, el del judaísmo, con lo que surgirían nuevas comunidades hebreas, no fruto ya de la diáspora, sino por conversión. Pero cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, el judaísmo, al igual que otras creencias del Imperio, empezó a perder importancia, hasta el punto de que los judíos, como los seguidores de otras religiones, comenzaron a ser perseguidos. Las tensiones entre los judíos y las autoridades bizantinas hizo que los judíos vieran con buenos ojos la ocupación de Palestina por parte de los árabes musulmanes en el siglo VII. Lo mismo ocurriría en la Hispania Visigoda, un siglo más tarde, donde los judíos también habían sido perseguidos y también recibieron con cierto alivio la llegada de los musulmanes. Conquistada Palestina en el siglo VII, la cultura helenística cedió su lugar a la árabe. El griego dejó de ser la lengua franca de aquel territorio y pasó a serlo el árabe, que fue la lengua común de los habitantes del lugar hasta bien entrado el siglo XX. En 1917, cuando se produjo la declaración Balfour, los habitantes de Palestina, ya fueran cristianos, musulmanes o judíos, hablaban básicamente árabe. La ocupación de tierra santa por los cruzados en el siglo XII supuso la persecución, por igual, de judíos, musulmanes e incluso cristianos orientales. Los siguientes señores de Palestina, los ayubíes, los mamelucos y los otomanos, todos ellos musulmanes, recuperaron la sentente cordial entre religiones previa a las cruzadas. Los musulmanes tenían todos los derechos y el resto, cristianos y judíos, se les permitía mantener su religión con limitaciones y previo pago de un impuesto especial. Fuera del mundo islámico, los judíos asentados en tierra cristiana eran sometidos a unas condiciones más duras que las de los sultanatos islámicos. Además de periódicas expulsiones conocidas como pogromos, los judíos fueron expulsados de Francia en el siglo XII y de nuevo en el siglo XIV, de Inglaterra en el siglo XIII, en el siglo XIV de Alemania y Hungría y en el siglo XV de Austria, varios estados italianos y de los reinos hispánicos. Esto provocó que las principales comunidades judías de la edad moderna quedaran o se concentrasen en los Países Bajos y Polonia o emigraran directamente al imperio otomano y sus estados vasallos, como lo son reinos del Magreb. El auge de los nacionalismos del siglo XIX volvió a provocar nuevas oleadas antijudías por toda Europa, por considerar que los seguidores de la ley de Moisés rompían la homogeneidad que se buscaba para los estados-nación que fundamentaban su legitimidad en una cultura, una lengua y una religión. Comienza entonces el interés por la creación de un territorio judío propio que podría ubicarse en Palestina. A mediados del siglo XIX, el rico financiero británico de origen judío, Moses Montefiore, viajó a Tierra Santa para conocer a las comunidades judías que aún permanecían allí, poniendo en marcha algunas medidas para mejorar sus condiciones de vida. La labor de Montefiore se considera el origen del sionismo, el movimiento encaminado a conseguir la creación de un estado judío, un movimiento que se puso en marcha a finales del siglo XIX tras el caso Dreyfus. Alfred Dreyfus fue un militar francés acusado falsamente de espionaje. En su condena influyó el hecho de ser judío. Un periodista austro-húngaro, Theodor Herzl, también judío, siguió de cerca el caso y ante la injusticia manifiesta, abogó por la creación de un estado judío donde todos los judíos del mundo pudieran vivir en paz. Herzl murió mucho antes de ver su propósito realizado, si bien es cierto que entre los lugares para ubicar su futuro estado estaba la Siria otomana, dentro de la cual se incluía Palestina. Tras las mejoras aportadas por Montefiore a la comunidad judía de Jerusalén, a mediados del siglo XIX, a finales de esa centuria y comienzos del siglo XX, empezaron a llegar colonos judíos de fuera de Palestina, que adquirían legalmente tierras a los habitantes del lugar, que eran en su mayoría musulmanes, aunque también había cristianos. Pero mientras eso ocurría, en el seno del imperio otomano se abrió el debate nacionalista, y algunos miembros de las diferentes comunidades que formaban el imperio empezaron a solicitar autonomía para sus territorios. Es en ese momento cuando se van fraguando los diferentes estados balcánicos, desde Serbia hasta Bulgaria, y cuando se produce el auge del nacionalismo armenio, que habría de sufrir el genocidio de 1915 y del mundo árabe. Este último partía de un elemento común, la lengua árabe y otro mayoritario, el islam, pero a partir de ahí presenta una amplia heterogeneidad, que ha marcado las disensiones de ese mundo arabófono durante todo el siglo XX. Hasta la Primera Guerra Mundial, la progresiva llegada de nuevos colonos judíos a Palestina fue observada con relativa inquietud por los intelectuales árabes del lugar. Si por un lado esos colonos permitían el desarrollo del territorio, por otro se convertirían en una fuente de inestabilidad de cara a la futura nación árabe. Tras la Primera Guerra Mundial, la correspondencia entre Mahmahon y Hussein favorable a la gran nación árabe que incluía Palestina, y la declaración Balfour, que entregaba una parte de esa Palestina a los judíos, condujo a que la situación se deteriorase con rapidez. Entre 1917 y 1948, Palestina quedó bajo el mandato británico. En ese momento el 80% de la población eran musulmanes, un 15% judíos, unos pocos con raíces ancestrales en Palestina y muchos inmigrantes llegados en las décadas previas. El resto pertenecían a diferentes sectas cristianas y de otras creencias. La lengua franca que empleaban para comunicarse entre ellos era el árabe. En los años 20 se creó la agencia judía para favorecer la inmigración de judíos a Palestina, sobre todo desde Europa. Esta afluencia cada vez más numerosa provocó la reacción de los extremistas musulmanes, dirigidos entre otros por Amin al-Husseini, gran muftí de Jerusalén, quien auspició las matanzas de 1929, donde fueron asesinados varias docenas de judíos, sobre todo en Hebrón, y también murieron varias docenas de musulmanes en la represión organizada por la policía británica. Otra consecuencia de estos hechos fue la consolidación de la Haganah como fuerza de autodefensa judía y embrión del futuro ejército de Israel. Entre 1936 y 1939, con la inmigración judía hacia Palestina, acelerada por las persecuciones auspiciadas por la Alemania nazi, se produjo la gran revuelta árabe, que trataba no sólo de frenar esa inmigración, sino de expulsar tanto a los británicos como a los judíos de Palestina. La gran revuelta provocó la muerte de miles de palestinos, musulmanes y de cientos de británicos y judíos, así como la aparición de grupos extremistas judíos como el Irgún o el Grupo Stern, que decidieron ir más allá de las labores de autodefensa de la Haganah para tomar la iniciativa contra otros palestinos mediante acciones terroristas. De esta forma se ha iniciado abiertamente el conflicto entre las futuras comunidades israelí y palestina, un conflicto opacado por la Segunda Guerra Mundial, pero que estalló con furia al terminar ésta, cuando el movimiento sionista aceleró sus planes de crear un estado judío tras haber sufrido el genocidio nazi, al tiempo que los árabes trataban de formar sus propios estados, que habían sido rechazados tras la Primera Guerra Mundial. Derrotada la Alemania nazi en 1945 y desvelado el genocidio judío en los campos de concentración, la Organización de Naciones Unidas, creada ese mismo año, puso en marcha una comisión que buscase dar un hogar a los judíos, al tiempo que buscaba también una solución para la creciente violencia en Palestina. Finalmente se decidió la creación de dos estados, uno para los judíos, que englobaría la franja costera entre Haifa y Tel Aviv, la orilla occidental del Mar de Galilea y el desierto del Negev, y otro para el resto de la población palestina, musulmanes y cristianos áraboparlantes, que se quedarían con la franja de Gazam, Cisjordania y el área de Nazaret. La zona de Jerusalén permanecería bajo el mandato de la ONU. La partición del territorio fue aprobada el 29 de noviembre de 1947 y los británicos se retiraron de Palestina el 15 de mayo de 1948. Un día antes, Israel declaró su independencia. La violencia vivida hasta entonces, con ataques y atentados terroristas por ambas partes, se convirtió en una guerra abierta donde Israel hubo de enfrentarse a los países áraboparlantes de la zona, países que en muchos casos eran de reciente creación, y como resultado de las decisiones tomadas por las autoridades coloniales francesas y británicas. Así, entre los enemigos de Israel, Egipto había recuperado su independencia en 1922. Arabia Saudita había sido creada como un estado único en 1927, Irak en 1932, el Líbano en 1943, Siria en 1945 y Jordania, conocida aún como Transjordania, en 1946. Israel logró derrotar a sus enemigos y ampliar los territorios que le había concedido la ONU, incluyendo el Jerusalén Occidental. Pero hay que tener en cuenta que esos países enemigos también se estaban construyendo como estados, y aunque aparentemente se habían unido por la causa de los palestinos, los hechos desmintieron esta unión. El ejército más importante de la región, la Legión Árabe, en manos del rey Jordano, se limitó a ocupar Cisjordania hasta Jerusalén Este y la Ciudad Vieja, incluyendo el barrio judío, pero decidió no avanzar más. Egipto, por su parte, se anexionó a la Franja de Gaza, aumentando así su propio territorio. De esta manera, el principio de los dos estados auspiciado por la ONU no se materializó en 1948 porque la parte correspondiente a la Palestina independiente fue ocupada por los otros países islámicos limítrofes. El final de la guerra de 1948 supuso un importante desplazamiento de numerosas comunidades. Los judíos que se habían asentado en los territorios cedidos a la futura Palestina hubieron de emigrar a Israel, donde fueron rápidamente integrados. Los palestinos que habían quedado en el territorio cedido a Israel, más aquellas otras zonas que los israelíes ocuparon durante la guerra, sobre todo en el norte, también se vieron obligados a emigrar, un desplazamiento que afectó a casi la mitad de los antiguos habitantes de Palestina y que es conocido como la Nakba, es decir, el desastre. Muchos de estos desplazados terminaron por ser instalados en campos de refugiados en Gaza, Cisjordania o los países vecinos donde permanecieron durante décadas y donde, en muchos casos, aún viven sus hijos y nietos. En 1952 llegó al poder en Egipto Gamal Abdel Nasser, quien nacionalizó el canal de Suez cuatro años después. Esto provocó el ataque conjunto de Francia, Gran Bretaña e Israel, que ocuparon la península del Sinaí hasta la orilla del propio canal. Con el concurso de la ONU, los coaligados se retiraron y, pese a la derrota, Nasser se convirtió en el líder del mundo arabo parlante, impulsando un proyecto de unidad política panarabista que abogaba por la desaparición del Estado de Israel. Es entonces cuando surge la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, bajo la tutela de Egipto, que englobaba diferentes grupos nacionalistas palestinos preexistentes, incluido el partido secular Fatah, liderado por Yashir Arafat. Las agresiones de los nacionalistas palestinos arreciaron así como los contraataques israelíes, hasta que Israel decidió declarar la guerra a sus vecinos, aliados de los palestinos. Esta fue la Guerra de los Seis Días, de 1967, donde Israel derrotó a los egipcios, a los que arrebató Gaza y el Sinaí, a los sirios, ocupando los altos del Golán, y a los jordanos, que perdieron la Cisjordania. De esta manera, toda la Palestina del mandato británico quedó bajo control israelí. La derrota provocó la radicalización de la OLP, cuyo cuartel general se encontraba en Jordania y estaba ya capitaneada por Arafat. En septiembre de 1970, ante la insubordinación de los palestinos, el ejército jordano decidió pasar al ataque y expulsar a la OLP de Jordania. La OLP se trasladó primero a Siria y más tarde al Líbano. Fue entonces cuando se agudizaron los ataques terroristas de algunas facciones de la OLP, siendo el más conocido de todos ellos el asesinato de varios atletas israelíes en Múnich, durante las Olimpiadas de 1972. Mientras tanto, en Egipto, muerto Jan Aser, su sucesor, Anwar el-Sadat, consideró que era el momento de resarcirse de la derrota de 1967. Estalló así en octubre de 1973 la Guerra del Yom Kippur, en la que los ejércitos de Egipto y Siria fueron nuevamente derrotados. Esta nueva guerra, que provocó una crisis económica mundial cuando los países árabes productores de petróleo decidieron subir el precio del crudo ante el apoyo del mundo occidental a Israel, dejó a la OLP como el único representante reconocido de los palestinos. También abrió el camino de la paz entre Israel y Egipto, firmada en 1979 a instancias del presidente Jimmy Carter en Camp David y que supuso la devolución del Sinaí a Egipto. Mientras tanto, en el Líbano, en 1975, los enfrentamientos entre las diferentes comunidades religiosas del país habían desembocado en una guerra civil que fue aprovechada por la OLP. Estaba allí asentada en aquel momento para rearmarse y realizar numerosos ataques sobre Israel. Los israelíes terminaron por invadir el Líbano en 1982, expulsando a la OLP en 1985, que hubo de refugiarse en Túnez. Antes de eso, en 1979, en Irán se había producido la Revolución Islámica, abanderada por el Ayatolá Jomeini. Los iraníes, pese a no ser un país árabe, habrían de convertirse en una de las principales fuentes de financiación de los grupos palestinos más extremistas hasta la actualidad. En 1987, con los dirigentes de la OLP exiliados ya en Túnez y los rivales de Israel muy debilitados, la violencia de baja intensidad que se vivía en los territorios ocupados estalló en forma de revuelta popular. Los palestinos protestaron contra las pésimas condiciones de vida a las que estaban sometidos por las autoridades israelíes. Fue el inicio de la primera intifada, que habría de extenderse hasta 1993, y en la que se creó una nueva organización nacionalista palestina muy radical, llamada Hamas, hoy declarada como grupo terrorista por muchos países. En agosto de 1990, Irak invadió a su vecino Kuwait, iniciando así la Primera Guerra del Golfo. Los iraquíes fueron rápidamente derrotados por una coalición internacional liderada por Estados Unidos. El fin de la Guerra del Golfo volvió a poner en el plano internacional la necesidad de acabar con ese otro conflicto en la región, el existente entre israelíes y palestinos, para lo que se convocó una gran conferencia de paz en Madrid en el año 1991. En esta conferencia de paz, las partes enfrentadas se sentaron a negociar la paz a cambio de territorios. Las negociaciones iniciadas en Madrid culminaron en los Acuerdos de Oslo de 1993, que supusieron el fin de la primera intifada, y en los que se reconoció la existencia de un gobierno propio de los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina, a la que se cederían progresivamente los territorios que Israel había ocupado en 1967. Para ello se delimitaron tres grandes áreas. La A, cuyo control político y militar quedaba en manos de la Autoridad Palestina, inicialmente un 3% del territorio conquistado en 1967. El área B, administrada por los palestinos pero bajo control militar israelí, en torno a un 23% del territorio conquistado en 1967. Y por último el área C, bajo total control israelí, pero que habría de ir cediéndose paulatinamente a la Autoridad Nacional Palestina, según ésta avanzará en su democratización y su apuesta por la paz. El resultado fue la creación de una serie de límites complejos que llenaron Gaza y Cisjordania de controles militares entre las diferentes zonas. Al tiempo que se desarrollaban los acuerdos de Oslo, Israel firmaba la paz con Jordania en 1994, si bien estos dos países habían mantenido una compleja relación de entendimiento desde 1948, solo alterada por la Guerra del 67. El incumplimiento de los acuerdos de Oslo por parte de Israel, que no detuvo la creación de asentamientos en el área C de los territorios ocupados, volvió a prender la mecha de la revuelta popular palestina en septiembre del año 2000, dando inicio a la segunda intifada. La represión israelí contra los manifestantes provocó cientos de muertos. Los palestinos más integristas respondieron con atentados suicidas que también ocasionaron numerosas víctimas civiles. Para poner coto a estos atentados, el gobierno de Israel decidió en el año 2002 la construcción de un muro que rodeara los territorios ocupados tanto de Gaza como de Cisjordania, un muro levantado en el interior de los límites establecidos en 1948. La enérgica represión del ejército de Israel, la construcción del muro, el asesinato de Ahmed Yasin, fundador de Hamas, en marzo del año 2004, y el posterior fallecimiento de Yasir Arafat, en noviembre de ese mismo año, prácticamente acabaron con la segunda intifada. Se consideró que la muerte de Arafat abriría un nuevo escenario político favorable a la paz. En ese sentido, en 2005 Israel decidió retirarse de la franja de Gaza, que quedaba así totalmente bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, presidida desde entonces por Mahmoud Abbas. Para el año siguiente, en 2006, en las elecciones parlamentarias palestinas, Fatah, el partido de Abbas, fue derrotado por Hamas, liderado ahora por Ismail Hanilla. Abbas se negó a reconocer la derrota y la situación escaló hasta un enfrentamiento armado entre los dos grupos, que supuso la muerte de cientos de palestinos. Hamas quedó controlando la franja de Gaza, mientras Fatah ya solo ejerce su gobierno sobre Cisjordania. Ese mismo año de 2006, la milicia chií del Líbano, Hezbollah, financiada al igual que Hamas por Irán, realiza una incursión en el norte de Israel que motivó una nueva invasión del Líbano por parte israelí. Si bien los israelíes lograron repeler el ataque, se extendió una cierta sensación de debilidad que fue aprovechada por Hamas para iniciar una serie de ataques desde Gaza sobre Israel, que terminaron con la invasión de la franja de Gaza a finales de 2008. La invasión terminaría en enero de 2009, cuando se habían alcanzado los objetivos militares previstos. El inicio de la primavera árabe en 2010, un intento de democratización de una serie de países islámicos del norte de África y del Próximo Oriente, llevó a Siria una guerra civil iniciada en 2011 que facilitó la creación del Estado Islámico, Sunita, al que se enfrentaron los chiítas de Hezbollah. De esta manera, los últimos grandes rivales de Israel en la región quedaban fuera del juego palestino. Desde 2012 hasta 2021, la política de Israel y Palestina ha estado marcada por los avatares políticos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el líder de Hamas Haniyah y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Abbas se ha negado por diversas razones a convocar nuevas elecciones en Palestina, algo que no se ha realizado desde el año 2006. Probablemente la causa principal es el temor a una victoria incontestable de Hamas. Por su parte, Haniyah, el líder de Hamas, ha propiciado sucesivos conflictos con Israel, con numerosas víctimas en 2012, 2014 y 2021, para mostrarse como el hombre fuerte capaz de enfrentarse a los israelíes. A su vez, Netanyahu, que ya fuera primer ministro entre 1996 y 1999, ha obstaculizado el desarrollo de los acuerdos de Oslo, monopolizando la política israelí desde el año 2009. A ello no ha sido ajeno que haya sabido en sus más de 10 años de gobierno interrumpido capitalizar el conflicto con Palestina. Consiguió, por ejemplo, que Estados Unidos trasladara su embajada a Jerusalén en 2018, buscando reforzar las pretensiones israelíes sobre la Ciudad Santa, pero al mismo tiempo ha logrado el reconocimiento de varios países islámicos como Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein. Con todo, la viabilidad de un Estado palestino y la propia pervivencia de Israel siguen siendo motivo de conflicto después de casi un siglo de enfrentamientos. Tenemos buenas noticias para todos los amantes de Academia Play. Hemos desarrollado una app que ya puedes descargarte en tu móvil o en tu tablet. Dentro de la aplicación tienes toda la historia de España desde la prehistoria hasta nuestros días. La aplicación cuenta con 47 unidades didácticas, cada una de ellas con un vídeo, un podcast y un texto. Es decir, 47 vídeos, 47 podcasts y 47 textos.